Bueno y ahora pasamos a hablar de temas medioambientales y es que algunas organizaciones demandan la aprobación de importantes normativas para transformar los factores que generan vulnerabilidad en el país. Ante los diversos fenómenos naturales que evidencian la vulnerabilidad en el país, diferentes organizaciones ambientales demandaron de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa aprobar reformas a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Ley de Gestión de Riesgos, Ley General de Aguas, entre otras, que conllevan una visión correctiva, reactiva y prospectiva con participación de la ciudadanía. Porque hay situación en el país que ya digamos, ya genera un riesgo por si ya existe desde hace varios años por el modelo de desarrollo que ha sido implementado en nuestro país. Sabemos que no es nada nuevo, hemos tenido un modelo de desarrollo neoliberal que lo que ha pronunciado son los riesgos, por lo tanto hay que tomar medidas de corrección. Ahí sabemos que definitivamente el Partido Arena tiene una férrea, pero férrea contra, contrario a esto del agua, y no solo del agua, pues cuando tú hablas de ordenamiento territorial, se habla de la famosa Cota 1000, que no se puede construir, pero ves que hay construcciones arriba de la Cota 1000, como decía, en el volcán de San Salvador. Lamentaron que el Partido Arena anteponga intereses particulares, protegiendo a grupos empresariales que buscan lucro a toda costa. ¿Quiénes construyen ahí? O sea, no son comunidades, las comunidades han vivido ahí por siempre, pero y hoy esa zona se está convirtiendo en negocios también, una zona turística. Entonces, por ahí va, el modelo, el modelo que queremos, el modelo que defendemos, o el modelo que no defendemos, tiene mucho que ver con eso. Entonces, hay esos sectores que defienden, saben a quiénes defienden y por qué defienden eso. Finalmente demandaron de las instituciones de gobierno asumir como prioridad la temática de gestión de riesgo desde un enfoque integral con sostenibilidad real. Gracias.